Pues la verdad que estoy muy ilusionado, es la segunda o tercera vez que intentaba el ascenso, las otras dos no se pudo, me quedé muy cerca de las dos y este año no se ha podido y nada, con muchas ganas de cara a la temporada y mucha ilusión. Pues Marcos empieza porque viene de una familia de árbitros, mi abuelo fue árbitro, mis dos tíos fueron árbitros a nivel profesional y de ahí, de parte de mis dos tíos se metió mi hermano árbitro y ya pues dije, falto yo, vamos a probarlo, lo probé y siete temporadas después aquí sigo. Este tiene que estar guapo, ¿tiene lo de mangro en detrás? Sí, 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 muy cantosa a lo mejor. Los referentes de Marcos son sus tíos, a nivel arbitraje son sus tíos y a nivel personal de mi padre. Pues por lo que he visto y por lo que me han dicho mi tío Jaime fallaba poco y a mi tío David no le solía protestar nadie, tenía ese don de saber llevar los partidos con mucha disciplina y con mucha entereza y no le solía protestar nadie y yo suelo intentárselo así también a la hora del arbitraje. Yo espero que me haga crecer tanto personal como deportivamente porque al fin y al cabo pasas de una primera autonómica que para curtirte en el ruedo está bien, pero ya los equipos van pidiendo un poquito más y al fin y al cabo tienes que exigirte a ti un poco más. Ya más que nada para dar la imagen del árbitro para que persevere en lo que creo que siempre ha sido y lo que tiene que ser. Entonces yo espero que me haga crecer. Es muy bonito, es muy bonito. Ya no solo el hecho del arbitraje en general, sino el poder compartir partidos y vivencias con tu hermano es muy bonito. Te llena mucho, a mí por lo menos me llena mucho. La meta es llegar lo más lejos posible. No me pongo una meta de primera o segunda porque nunca se sabe, pero llegar lo más lejos posible y sobre todo disfrutar el camino y disfrutar el proceso con la gente que me rodea, con la gente que he llegado a conocer. Y eso, disfrutar el camino, para mí es lo más importante. Hola, hola, hola. Chau.